Resuelve todas tus dudas con el nuevo asesor por videollamada de replay.com.pe Organizar una elección no es organizar, pues te la toma una carretera, ¿no? Que también toma su tiempo, o sea, a ver, en este momento partidos con elección nacional solamente hay 12, solamente hay 12, ¿ya? Hay otros 15 que están en proceso, ejemplo el APRA, ¿no? Hay otros más, ¿no? 15. Entonces lo mínimo que se tendría que hacer es fijar la norma y decir, bueno, hasta acá todos los que están con ganas de entrar y han hecho papeleo, hasta acá, para no tener nuevos. Porque si hay nuevos que quieren entrar, va a ser larguísimo porque hay que depurar de esos 15 los que realmente van por inscribirse. Y hay periodo de tachas, de impugnación, todo eso, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado con Perú Libre, con partidos que son chacras. Entonces, como es obvio, esos 12 ya están. Reitero, ¿qué se hace con esos 15? Tiene que haber un corte para saber cuáles están aptos para lanzar su candidatura presidencial, porque es candidatura presidencial y congresal. Porque son elecciones generales. Y tienes que ver que esté cada uno de ellos debidamente inscrito. Es un proceso largo. Además hay que cambiar la Constitución. Porque no puede quedarse, pues, ni Crobeto, ni tampoco Salas, pues, ¿no? Eso hay que cambiarlo. No se puede quedar, hay más gente de Renieck. Esa es una realidad. Porque todos los políticos que son los interesados en tener su curul y tener el poder, tienen que querer llegar al poder mediante un partido político. No hay otra. No hay otra. Eso demora. Pero hay gente que dice, no, cierren el Congreso, pongan Constituyente. Eso ya es un absurdo. Todo esto requiere un cronograma, un desarrollo. Porque además los partidos, los que ya están y los otros van a querer personeros, se tienen que poder revisar las actas ya de todas maneras, para que no haya fraude, pues. Pero para la inscripción de los partidos, para que tengan plancha presidencial, hoy solamente pueden 12. Podemos ver, había mandado, por favor, la foto de los 12. Retrocedan a trabajar. ¡Ay, gracias! Tan difícil no era. ¿Ok? Entonces, Acción Popular, que es un partido de gente errada. Y hermanos de Acción Popular creen que tienen algún tipo de futuro. Bueno, ya no importa. Lanzarán a un candidato. Alianza para el Progreso, que tiene inscripción, que es de los Acuña. Avanza País, que sabe Dios de quién es ahora, porque Hernando de Soto estaba invitado, ya no está. Fuerza Popular, de Keiko. JPP lanzará Sánchez, pues, ¿no es cierto? Somos Perú. Lanzará Pesa quién. Porque Vizcarra no puede. Salaberry sería el candidato otra vez, pues, ¿no? Partido Frente de la Esperanza. Esto es algo parecido al fin. Lo del fin. El partido morado. Para mí es el partido de los anticristos. Pero si quieren, presentan. De repente otra vez a Julio Guzmán, que de lejos parece y de cerca es. O viceversa. O a de Belaunde. Pero tiene que inscribirse, pues. Una de las cosas que debería pasar es que para ser candidato presidencial deberán exigirle a ese candidato de ese partido o candidato a una plancha que tengan cuando menos seis meses, un año, dos años. Desde mi punto de vista, si tú quieres ser presidente de un partido político y tú quieres ser presidente de la República, tienes que hacer tu chamba interna y luego la chamba de las elecciones. Que les insigan algo muy fácil. Alguien del Partido Patriótico del Perú, o de Perú Libre, o de Podemos, o de Renovación Popular, un año de militancia. Un año de militancia para hacer plancha presidencial. Eso es algo que tienen que cambiar en la ley electoral, por dar un ejemplo. Para que cada uno de estos señores no te presente un frilo, pues, ¿no? Pero estos son los que tienen inscripción. Hemos encontrado, Kike, los que están haciendo la cola. A ver, ¿quiénes están haciendo la cola para hacer partidos políticos? Coalición Transformadora Tierra Verde. Partido Político Fe en el Perú. Frente Agrícola, el FREPAP otra vez. Libertad Popular, el APRA, Partido Verde, Demócrata. Perú Unido, parece una papelera de reciclaje, pero está. Perú Primero. Ese de Vizcarra. El PRI también era de Vizcarra. Perú Fedepal. Perú Moderno. Michael, cuidado. Perú Nación Guaday. Primero la gente. Salvemos al Perú. Peruanos como tú. Ya. Esos quieren. Una de las cosas que tienen que hacer ya, estos que quieren, hasta acá llegó. Porque si no va a haber una cola de 25 que si yo también quiero, entonces nunca se va a poder cumplir ni iniciar el cronograma electoral. Para que se inicie el cronograma electoral, tiene que haber inscripciones, tachas, listas, impugnaciones. Hay todo un proceso para poder depurar legalmente. Para que no pase lo que pasó precisamente con Perú Libre. Inscrito a Islaora Nona, Pedro Castillo. Vladimir Serrón. Lo ponen en una plancha cuando tenía una sentencia. Lo sacan. Y queda Dina Boluarte que trabajaba en Renier, que nunca debió haber sido candidata. Pero se le chispoteó al Jurado Nacional de Elecciones. Por eso hay que cambiar a la gente del jurado. Entonces no es así nomás hacer las elecciones.